El himno nacional argentino 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 Bueno, ahora sí nos vamos a despedir Así continúa todo el evento Y vamos a hacer un tema que no puede faltar En un cumpleaños El himno nacional argentino El himno nacional argentino El himno nacional argentino Su papá Francisco Soba fue de los fundadores de Bomberos del Saladillo Así que es un doble frio, así que es un doble frio, así que es un doble frestejo por la presencia de ustedes, por la celebración por todo lo que significa la vida, fundamentalmente la celebración de la vida así que bueno, lo que vamos a hacer a continuación hemos seleccionado voces de mujeres clave, que sean absolutamente mujeres un gran homenaje a la mujer cronológicamente de edades absolutamente diferentes para que todo en el arco humano estén representadas desde adolescentes hasta del Mariotto que nos honra con su presencia acá así que van a disfrutar de la poesía de Susana de este nuevo libro y también un entreacto con la voz de Marta Palomba una gran amiga de la casa una gran voz y también con la presencia de Oscar Domínguez que van a interpretar un tema, un tango que hizo Oscar para Susana que es maravilloso así que por más que no nos acompañó un poquito el tiempo está más inclemente no fue la mañana que fue preciosa pero bueno, a disfrutar se ha dicho quisiera invitar al Intendente Municipal para que se dirija a todos ustedes y que cuente a través de su sensibilidad cómo está viviendo este momento así que José Luis, absolutamente bienvenido simplemente feliz de estar en esta conmemoración 100 años del nacimiento de Susana nos interpela a todos un poco analizando y pensando digo, bueno, qué fue Susana para Saladillo qué significó, qué representó creo que en definitiva todos tenemos una valoración diferente en lo que podemos coincidir es que no fue una persona igual a todas fue diferente creo que fue una adelantada en su tiempo sin ninguna duda si nosotros hoy nos ponemos a pensar cualquiera de nosotros imagina el Saladillo dentro de 50 años o la vida humana dentro de 50 años y queremos convivir con esa realidad dentro de 50 años nos tratarían de personas raras algunos dirían que somos locos otros dirían que somos extravagantes otros dirían que tal vez aquellos que se ilusionan dirían que es una persona iluminada Susana vivió en una época adelantada, 50 años hoy todos los que estamos acá la valoramos la reconocemos entendemos el porqué de cada una de sus de sus cosas que eran cosas comunes hoy son comunes en ese momento no lo eran y eso fue Susana para Saladillo transformó la realidad transformó el espíritu ella no se sentía mal si alguien pensaba que era que estaba de alguna manera haciendo algo atrevido algo fuera de lo normal fuera de lo del uso común ella se sentía de alguna manera bien porque entendía que estaba de alguna manera adelantándose diciendo lo que iba a hacer la mujer dentro de 50 años como lo es hoy creo que Susana fue en ese sentido ayer se dijo entre los que hablaron fue un genio genios son aquellos que que imaginan y que sueñan y que hacen cosas fuera de lo normal genio fue Pirincho que nos dejó este año genio fue en otro orden pero fue genio Susana fue de la misma manera Susana es parte del arte de Saladillo sin ninguna duda ella hablaba en muchos poemas del viento y que Saladillo pudo haber sido fruto del viento y ustedes saben que Susana no fue de Saladillo sin embargo en sus poemas hacía referencia que se sentía más saladillense que nadie y a mí me gusta hablar mucho de las semillas Saladillo tiene muchas semillas que dieron frutos abundantes y Susana fue una de ellas el viento suele hacer daño muchas veces como hoy que no nos deja del todo tal como decía Jorge tan cómodo disfrutando del sol hoy fue un día de mucho viento y tal vez tenga que ver con eso Susana tal vez fue esa semilla que el viento arrastra y deposita muy larga distancia Saladillo no imaginaba tener una Susana y sin embargo la semilla cayó en fruto fértil y así comenzó a generarse una planta en un ámbito como si fuera en un jardín que no estaba preparada para esa planta que había nacido Huacha y que no tenía nada que ver con las costumbres y usos que tenía nuestro pueblo sin embargo empezó a crecer a crecer a crecer empezó a dar frutos desde el arte de la escritura desde el arte en sí mismo desde la pintura como contaba ayer Jorge incursionando en temas que tal vez ni siquiera ella sabía que estaba preparada para hacerlo y ese árbol que creció en un lugar tal vez que ni siquiera imaginaba había dejado frutos inconmensurables cada uno de esos poemas cada uno de esos libros que nos dejó forman parte de ese fruto y forman parte de esa cultura que queda para siempre yo no tuve la suerte de ser amigo de Susana porque generacionalmente no coincidí en esa etapa y cuando pude haber coincidido me tuve que ir a estudiar pero tuve la fortuna de estar compartiendo en algunos momentos importantes de su vida como fue cuando en el Consejo de Liberantes nos tocó declarar la ciudad no ilustre bueno ahí era me tocó hablar porque era presidente de un bloque y la verdad que sentí que tenía que decir lo que pensaba lo que me habían transmitido mis padres esa imagen de Susana y Susana se divertía sabiendo que muchos habían pensado eso de ella y la verdad que los que hoy estamos acá compartiendo este homenaje que le queremos rendir sentimos que Susana es el arte en sí mismo Susana no hacía arte Susana no hacía pintura Susana era el arte en sí mismo muchos seguramente te acordarás cuando hizo el ángel de la bicicleta la polémica que se armó en esa época el ángel de la bicicleta que eran ruedas por supuesto a mí me gustaba mucho correr en bicicleta andar en bicicleta y fue una cosa muy novedosa porque hasta ese momento nadie se le había ocurrido hacer una obra de arte con el rezago de las bicicletas con aquellas cosas que sobraban Susana fue tan adelantada que en ese momento hizo hoy es común ver en cualquier ruta en cualquier lugar con chatarras obras de arte bellísimas Susana incursionó en eso y fue criticada porque hay diarios de esa época que realmente dicen bueno qué es esto qué representa por supuesto que no solamente no la limitó sino que la impulsó y siguió haciendo hizo obras de arte en la biblioteca y donde el espacio público que había ahí nos dejaba su expresión cultural así que hoy feliz por supuesto agradecerle a María y a Jorge que todos los días se esfuerzan para de alguna manera fortalecer este espíritu de Susana sin ninguna duda este día hubiese sido un día muy feliz para ella y para sus amigos para sus conocidos para los más necesitados aquellos que ella de alguna manera trataba de acercarse para ver cómo vivían qué pensaban qué hacían eso era Susana Susana no se quedaba con lo convencional y tenía una modalidad o vivía de una forma tal que a nadie le faltaba el respeto podía pensar distinto de la religión podía pensar distinto de las cuestiones políticas podía pensar distinto de las cuestiones humanas y sin embargo a nadie le faltaba el respeto quien tocaba timbre en su casa seguramente era recibido de la misma manera porque ella disfrutaba como dijo Jorge recién de la vida eso es Susana Susana vive para siempre que suene esta campana porque hoy Susana cumple años y hoy es el día que de alguna manera reivindicamos todos los salavillenses gracias invitamos a los integrantes de la fundación SOA Parrondo al intendente municipal funcionarios presentes al presidente del consejo del liberante a los concejales presentes y a los familiares de Susana que también están presentes aquí a descubrir la placa en conmemoración por el centenario del nacimiento de Susana bueno y ahora sí vamos a empezar a descubrir el libro de Susana últimos poemas de amor va a comenzar Juana Goñi alumna de la escuela de estética y la va a acompañar con música de su profesor Juan Juan Pablo así que bueno ella va a empezar la ronda de lecturas de poemas de Susana bienvenida Juana hola hola la eternidad la eternidad la eternidad de ir a estar contigo no separarse nunca aborir el tiempo y su memoria no agitar el comer de la luz no llorar lágrimas de despedida olvidar que hay ausencias que hay ignoranzas ubicarse siempre en las llegadas en los encuentros en los regresos y en el camino que conduce a ellos por eso entre tú y yo no existían los trenes de las despedidas las sirenas de los barcos los adioses de las partidas porque sólo para nosotros eternos amantes sólo existían las llegadas los encuentros los cuerpos buscándose los libros compartidos la vida en total y descarada realidad esa al menos era nuestra vida después busqué por todos los rincones el perfil que adoraba la rotunda presencia de tus gestos ese ir y venir que te perdía que te alejaba de mi corazón inquieto ese volverte ajeno tan desoledado tan distante de mí como los astros remoto como el sueño más intenso como la maravilla de enfrentarse un día como la maravilla de verte descubierto bueno y ahora también alumna de la escuela de estética Mora Estillar solo el amor cuando un viento fresco sacude los árboles del mundo cuando la línea del horizonte se ha vuelto más imaginaria que real cuando olvide tu nombre tan querido cuando el torbellino de la sangre se ha extraviado y la luna de octubre rehabilita la memoria pero sin las fuerzas de entonces advierto que solo por amor he vivido que solo por amor vivo que el amor me condecora aún por el camino de la sombra entre la patria del recuerdo y la infinita presencia de lo gozado y lo sufrido en medio del presente tan antiguo y tan joven como siempre lo fui como aún lo soy entre los ritos arcaicos y las novedades dispuestas a conmoverme restablezco mi dignidad recupero mi inocencia después de todo la cronología es una absurda tentativa de muerte y la vida una reiterada invitación a la fiesta yo nunca tuve un arma a la mano ni arrojé dardos a las cabezas pensantes ni desoí la voz del viento ni el discurso de los ruiseñores nunca me arrodillé ante nadie y no hay esperanza a la que no me adhiera cargo con los amigos que se fueron y con los amigos que están por llegar remonto el deseo como una marejada de lobos y agradezco la mano que comprende mi corazón es un patio inmenso donde todos caben entre el regocijo y la hermosura no soy únicamente una mujer soy una avanzada de pueblo un ejército de banderas una miliciana de la paz una espléndida jardinera de la vida que sin embargo tantas veces llora por la gran aventura del fuego por la mueca del hambre por la humillación de la criatura eso soy yo y así quiero que me nombren y me reconozcan libre altiva y desdichada como los pájaros que saben que un día han de morir entre cábalas y amuletos tengo que aventar la ceniza revivar la llama sacudir los recuerdos arrojar a la calle los vestidos suntuosos las monedas de plata las metáforas inútiles los nombres amados y de los que me amaron aquella desesperación por la belleza el ímpetu salvaje del deseo y la furia inocente de mis pasos quizás a alguien le sirvan yo quiero empezar de nuevo estrenarme como la luz o el primer beso inventar otras palabras descubrir otras voces otros patios desnudarme la uña y el vocablo el juego y el perdón y la memoria voy a armar un collar de hierbabuena un pectoral azul unas sandalias ligeras como el viento y un manojo de llaves pequeñitas que no abren nada pero a mi me gustan larga pollera roja maga de los caminos nos convocaré demonios y fantasmas a las fauces de despojadas cuevas por donde el tiempo crece oscuro y misterioso disgregaré los miedos y el sigilo el pan de Dios y el pan de la locura y al fin me encontrarán erguida entre cábalas presagios y amuletos continúa con la obra de Susana Natalia Demando la mano que no se excedió a tiempo la palabra que no se dijo cuando debió decirse la lágrima no llorada y la caricia ausente reclamo el sol agonizante y el púrpura final de los caminos la estrella que no vi el dulce rostro que se perdió en la sombra aquello que regalé al pasar y no fue visto aquel perfume loco del verano aquel olor a lluvia por agosto quiero la luz toda la luz ardiente y un huracán de sueños en el alma y aquí me estoy sentada a la ancha puerta celebrando la piedra y la madera y mi turbado ojo enamorado yo insistía en que la libertad era el don más preciado así no tenía que dar excluyaciones a nadie nadie me controlaba nadie podía exigirme nada pero cuando llegó el amor frente a su furor y su locura me volví sumisa como el agua obediente como las rosas en la primavera recóndida como el secreto de un asesino y aprendí que nunca fui más libre que en el cautiverio de tu deseo y mi deseo la soledad la soledad me he quedado con las manos vacías sin manos de madre sin manos de padre sin manos de tías ni de abuelas es decir sin la sangre de los míos junto a mi sangre sola con vocablos sin destino sin confidencias sin palabras únicas sin dedos resbalando por mis cabellos sin los aniversarios de mi gente sin la voz ni el eco de las voces de los que me amaron tanto se dirá ella lleva anillos de oro y duerme en una cama inmensa siempre está llegando y yéndose por entre las mesas servidas por entre los sillones holgados o por entre las copas altas y centelleantes y por entre las campanas volanderas ella es así una eterna niña jugando con el desamparo una mujer con años y sabiduría alguien que cree en lo vulnerable y lo taciturno y asume la memoria como una forma de la eternidad que hermoso que fue el habernos encontrado que hermoso fue el habernos encontrado tú con tu madurez otoñal y yo con mi juventud atrevida porque pudo no ser y andar yo extraviada confundida sin conciencia posible de lo mío y de lo tuyo y pudo ser también que tu vida no te permitiera descubrirme en la intrepidez de la primavera pudo ser el desencuentro el cruce de otros caminos de otras aventuras el descuido al mirar hacia adelante el no querer o el no saber hallarnos pero el destino de para otra cosa y el fervor de mi joven existencia y la mirada sabia de tu espera estallaron al fin en un encuentro en un incendio venturoso y bello hermano de antiquísimos volcanes pero ¿qué juego es la vida? un juego loco perturbador salvaje y todo lo que al principio fue la búsqueda se volvió urgencia de respuestas sorpresa de los hallazgos transgresiones totales ferocidad de piel y furia de los fuegos eso fue todo eso era todo lo demás apenas un distraído encuentro una manera tonta de estar vivos sin saber que podíamos devorarnos muchas gracias hacemos una pausa con las lecturas para escuchar algunos temas musicales del artista Marta Palumba la canté una sola vez me acuerdo esta canción y cuando leí la letra enseguida cuando Jorge me invitó para esto yo digo no va a haber mejor momento que este para poder interpretarla espero que lo más importante de esto es que escuchen la letra el contenido porque para mí es una identificación de Susana 100% te nombro mujer por tu esencia tu presencia por tu fe por tus ganas permanentes de creer por enseñar y comprender te admiro mujer porque das abrigo porque soy testigo de tu fortaleza tu naturaleza para darlo todo el corazón sin vacilar mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que frente a las caídas sabe vencer los miedos te lames las heridas y empezar y empezar todo de nuevo de par en par las puertas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer de nadie porque no tienes sueño mujer frente a la vida tú estás de pie te veo mujer y te encuentro más hermosa más que ayer porque vas bebiendo el aire luminosa por las calles como si fueras diciendo aquí estoy esta soy sin medir yo me doy esperando que aparezca el buen amor mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que agüezas las caídas sabe vencer los miedos te laven las heridas y empezar todo de nuevo de par en par las puertas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer de nadie porque no tienes sueño mujer frente a la vida tú estás de pie mujer que no te rindes la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante te laves las heridas y empezar todo de nuevo de par en par las puertas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer de nadie porque no tienes sueño mujer frente a la vida tú estás de pie que no tienes de pie Malena canta el tango como Ningún y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandonar tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonar Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena, más buena que yo Tus tangos son criaturas abandonadas que gritan por el barro del callejón cuando todas las tardes están cerradas y se oigan los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonar Muchas gracias Muchas gracias En su mente clara siempre estaba el alma Y en la luz divina que irradiaba su alma reflejaba un cielo como el que llamaba Disfrutaba el gusto del andar descalza No importaba nada que la perturbara Solo estaba en ella el vivir sin trampas Alcanzando metas que la desvelaban Susana poeta, Susana escritora Mil voces canola, mil voces canola Mil voces canola, poblaron su ser Libertaria plena que apostó al esquema De borrar fronteras desde su niñez Susana maestra, Susana escultora Con solo una hora nos diste entender Que en el ángel blanco de la bicicleta Plasmabas tu inquieta virtud de mujer Concretaba viajes que la deslumbraban Nunca estuvo sola, siempre acompañada Por los duendes sabios que le susurraban Que esa estaba el tema con que la inspiraban Deshojaba historias con sus mirandanzas En su andar cancino nunca tuvo pausas Apagaba estrellas por las madrugadas Para darle paso a su sol en llamas Susana poeta, Susana escritora Mil voces canola, poblaron su ser Libertaria plena que apostó al esquema De afrontar fronteras desde su niñez Susana maestra, Susana escultora En solo una obra nos diste entender Que en el ángel blanco de la bicicleta Plasmabas tu inquieta virtud de mujer En el ángel blanco de mujer Plasmabas tu inquieta Plasmabas tu inquieta virtud de mujer Plasmabas tu inquieta Que se sembró la casa Que se sembró la semilla Que se plantó el árbol Que se criaron los hijos Que se escribió el poema Que se conoció el mundo La vida, digo ¿Qué es? Pues nada menos que recomenzarlo todo Plantar el árbol Escribir el poema Encenderse en el puro amor En el todo amor En la llama inextinguible Con la cual En la cual Y por la cual Nos uniremos todos En los signos victoriosos Bueno, elegí este escenario para leerles Estos dos poemas Que elegí Había muchos que me gustaban realmente Y bueno, elegí estos dos poemas Pero en este escenario yo creo que Pasó mucho tiempo de su vida también Susana A quien estamos homenajeando Susana Yo fui vecina Y Susana vivía enfrente Y sabía lo que le gustaba la naturaleza Y que las hojas se arremolinaran Alrededor de sus pies desnudos Como a ella le gustaba andar Para sentir el pasto Para que el sol iluminara su cara Por eso elegí este lugar Con la pasión de antaño Ahora que ya probé hace mucho tiempo El jardín de infantes La escuela primaria Ni que decir los estudios secundarios Ahora que ya no tengo padre tutelar Ni madre recorriendo el jardín Ni custodiando la luna derramada Sobre los patios Ahora que el rumor de la cocinería Y el olor de las salsas domésticas Se han exiliado sin retorno Ahora que atravesé la conquista de un hombre Un amor feroz De imposibles encuentros Ahora que el viento es más invierno que nunca Porque nadie enciende los fuegos Y el humo triste Y el humo triste desdibuja el perfil de las catedrales Ahora que definitivamente No solamente sé que nunca tendré un hijo Ni fundaré un pueblo Ni crearé una estirpe de dioses Advierto que comienzo a vivir Con la pasión de antaño Con el robusto amor multiplicado Hacia las criaturas del mañana Las que vendrán descubriendo huellas originales Entrando al palacio de la aurora Abriendo con los rosados dedos Las puertas del porvenir Abrazados hombre y mujer Cuerpo a cuerpo En el desvarío del deseo Y ardientes como las fogatas De la noche de San Juan En mi remoto pueblo de provincia Bueno, es el turno ahora de María Mancini Desnudez de los sueños Si yo quisiera abordar mi origen Desentrañar la raíz y la semilla Sumergirme en la pasión primera Donde la raza comenzó a andar Encontraría allí a la distancia ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Qué ascendencia de tribu o de reyes De bandidos, princesas o guerreros? ¿Qué ascendencia de artistas o lacayos De labriegos, de puras orfandades? De chozas y de espadas ¿Qué pléyade de crímenes y amores Se instaló en mis venas como un sello? Recurro a los espejos No contestan Consulto al Talmud A la Biblia y al Corán A los códices A las lenguas vivas Y a las lenguas muertas A la etrusca memoria de la piedra A la enorme desmesura De las cataratas y las catedrales Ávida de preguntas Por diosera de respuestas Anda una tan atientas Tan insomne Tan desvalida Tan ajena a la eternidad Y tan necesitada de ella Marea de interrogantes Desvelo por los cómo Los por qué Misterios Desnudez de sueños De la sangre agitada Del poema olvidado En un tren que no existe O en una ola Que se perdió hacia el oriente Cuando miro atrás Cuando enumero Cuando recuerdo Cuando doy testimonio De tanto amor De tanta ausencia Cuando paso revista A mi propia vida Que me parece preciosa Tumultuosa Inquisidora Exultante Cuando todo eso Me ocurre Siempre apareces tú Siempre te veo llegar Siempre escucho tu voz Que me llama Y siempre caigo En el dolor De tu abandono Y te diré también Que no hay aquí Devaneo literario Sino verbo Vuelto herida Requiem para una Pasión insostenible Funerales para tu vida Y mi vida Fuimos en aquel tiempo Criaturas dichosas Olvidamos el llanto Y la tristeza Era una total extranjería Inventamos palabras Y caricias El secreto Invadía nuestras almas Y entre tanto Estar vivos Y dichosos El tiempo Era un destello Sin sentido Y el futuro La mansión De los goces absolutos Continúa Graciela Sichet Yo ejerzo El maleficio De la palabra El esplendor De la palabra Su gracia Y su locura poderosa La arrojo Al corazón del mundo Al rostro De los hombres Al abandono De las mujeres Desnudas A los túneles De la soledad Y las tinieblas Yo manejo La hechicería De la palabra Es decir Su seducción Su oscuro encanto Su enigmática sabiduría Asumo así El destino Del extravío Y los hallazgos Del dar Y recibir Y recibir los signos Hasta invadir Los jeroglíficos Nocturnos Oh dardo Oh maravilla Oh Disparada flecha Que funda reinos Tan inocente Y dura Tan rígida Y flexible Toda luz Todo espanto Toda selva encendida Toda perversidad presente Soy tu esclava Tu dueña Ahora y como siempre Enemigas Y compañeras Nos enfrentamos con terror Para acabar después En la Cópula Eterna Yo paseo mi tristeza Como una reina destronada Mis pérdidas y mis ausencias Como una desaforada lágrima inacabable Pero también Extraigo de mis jardines interiores El urgente reclamo de la sangre La alucinante presencia De lo verde Osadas perspectivas Los pálidos perfumes otoñales Cuando ocurren estas contradicciones Cresco Me duelen la memoria Y los asombros Cargo la vieja herida Del pasado Y el ardiente reclamo Del futuro Entonces Sucumbo en la arrogante belleza de la vida En su eniesta pasión En el mandato fugaz de la alegría En el bárbaro hallazgo de los cuerpos Una Va de la luz Hacia la sombra Al claroscuro de las estaciones Para volver Al coro de los hombres Que ríen Que trabajan Que copulan Entre guerrillas De pasión Y muerte Bueno, a mí me tocó el honor De presentar A una de las personas Más generosas En el espacio de las letras En San Luis Con ustedes la señora La maestra Es del Mariotto Después de estas palabras Me veo obligada A pedir Perdón ¿Y por qué voy a pedir perdón? Porque cuando Hablé con Jorge Y resolvimos Que por razones De edad Tal vez Iba A cerrar este espacio Del recuerdo Empecé a barajar Títulos Y formas Y anoche Anoche tuve la suerte De ver Un espectáculo En el que A través de la voz de Susana A través de otras voces Comprobé Sí Que la manera triunfal De sortear Todos los misterios Está En la comunicación El arte Es una de las formas De comunicación La música Lo vimos El canto Lo demostró La lectura Tan bien hecha A través de Niñas Mujeres De todas las edades Nos acaba de dar la razón Entonces Anoche Más vale Durante esta madrugada Empecé a hacer un collage Un collage Un collage Con la memoria Porque hace 15 años En el 2007 Verónica, mi hija menor Que no vive En la Argentina Entró Entró En esta casa Que apenas Conocía Y la fue descubriendo Y escribió Una hermosa página Anoche Robé unos pedazos Porque hoy Ustedes lo saben Estamos celebrando La palabra prestada La palabra que nos prestó Susana Para vivir A través De mucha historia De este pueblo nuestro Y ocurrió Que Verónica Que admiraba Susana Porque todo el mundo La admiraba Escribió Acerca de la casa Algo Que como dije Voy a robar Dijo Susana Dijo Verónica Perdónen el lapsus Porque después hay algo Que dijo Susana Que es lo que Cierra este espacio Prestado La casa Es un sueño Plagado de objetos Recuerdos Presencias Y maravillosas vanidades Que penden De las paredes Afloran del piso Y se instalan Soberbias Y lujuriosas Ante los ojos Maravillados De sus visitantes Cada rincón Evoca un lugar Cada objeto Rememora una sensación Cada forma Invoca una presencia Cada cosa Añora un tiempo Una cultura Un espacio Con cada paso que doy Me voy metiendo En una zona nueva Desconocida o conocida Imaginada Soñada otras veces Y otras tantas Apenas sabida Con cada paso Con cada paso Me maravillo y me transformo Me transformo Me muto en cosmopolita Con solo transitar su sala Con recorrer su galería Con mirar el jardín Me transformo Me transformo Y me maravillo Asombrosamente Ecléctica Inmodesta Y majestuosa La casa me regala En cada objeto Las memorias De quienes la habitan Ese espacio De formas Incontables De exquisitas Policromías De texturas múltiples Y vistosas Es ahora También Un poco mío Me he asomado Al mundo De la poeta Y la he visto A ella A su gente Y a su cosmos Porque su hogar La descubre Y la refracta Como un calidoscopio Opulento Y furioso Eso Escribió Verónica Es el Final De su Pequeño Manifiesto Les cuento Que Verónica Nunca había escrito No sabíamos que escribía Y nos dimos cuenta Que su descripción De la casa Por allí Se ajustaba A lo que uno pensaba Y ocurrió Algo Yo creo Que fue casi milagroso Porque Norberto Le leyó ese trozo A Susana Susana Ya no salía De su casa No caminaba Por estas calles suyas Y acaso Ya nunca escribía Estaba Deambulando Por ese espacio Innoto Y tan tremendo Que Formó parte De sus últimos Ocho años de vida Y le dictó Seis carillas A Norberto De esas seis carillas Que se redujeron bastante Porque había algunas repeticiones Debidas a la misma edad Y a su dolencia Susana Susana Le dijo a Norberto Palabras Que todavía Me conmueven Y aunque hace 15 años La supe Hoy no pude dejar De traérselas A ustedes Se refirió A muchas cosas Y al final Habló de Verónica Y dijo Verónica Recorrió mi casa Con pasos sedosos De felino Fue lentamente Observando todo Y su aguda mirada Iba develando Los perfiles Ocultos De las cosas Que luego Me contaría En un escrito Poético Y asombrado Mirá, Verónica Muchas veces Me he planteado A mí misma Si no fue un acto De barbarie Mi obsesión Por poseer Determinadas Objetos Pero la belleza La sugestión La carga Cultural Y La rareza Me mareaban Como un vino antiguo Y tenía La imperiosa Necesidad De arrancarlos Del lugar Donde estaban Instalados Desde siempre Para traerlos Al centro De la pampa húmeda Y donarlos A nuestro pueblo Así sucedió Con las máscaras africanas Con los tromiros De la isla De Pascua Con las puertas Ceremoniales De la India Con el sutil estilo De los muebles chinos Los tótems De Polinesia O los mármoles Historiados De la Grecia clásica Pero de lo que Nunca tuve dudas Es del destino final De esos objetos Ni del de mi biblioteca O el de mis bienes Siempre Fue clara Mi intención De legarlos Al pueblo De Saladillo Porque yo Mamé con la leche De mi madre Mi sentido De justicia Social Inclaudicable Que va Mucho más allá De la limosna O de la dádiva Para luchar Por el cambio De las estructuras Económicas Que traigan como resultado La dignidad De todos los hombres Por eso Verónica Cuando entraste en mi casa Y valoraste su contenido Me sentí Me sentí Como justificada En el destino Que quiero darle A mis pertenencias Por eso Verónica Te digo Gracias Gracias por tu actitud De reconocimiento De los valores Y de la importancia De determinados objetos Ellos Me asegura Que hoy Y tal vez mañana Serán muchos Los jóvenes Que aprecien El sentido De mi gesto Siempre Susana Y como la vida Tiene coincidencias Ocurrió Que esto Que yo armé Como un collage Porque hay pedacitos pegados De papeles Se parecía Curiosamente Al poema Que yo había Pensado Leerles hoy A ustedes Y que voy a leer Elegí como todos Quienes me precedieron En esa lectura Y lo hicieron tan bien Que la verdad Es un halago Haber podido acercarme A quienes actuaron esta noche A partir De ese himno nacional Que curiosamente Yo, que siempre lo canto Malísimamente Porque estaba Exactamente En el tono Que mi voz Podía seguirlo Esta tarde Pude cantar el himno Y me siento de bien Bueno Voy a leer Los dos poemas Uno de ellos Es el que cierra el libro Es muy breve Pero dice Como quizá Muy poca gente Pueda llegar a expresarlo Cuál es El sentido Que tienen Para los que quedamos De este lado Todas las ausencias El poema se llama Quiero volver Al hueco De tus manos Y dice así Quiero volver Al hueco De tus manos A la hondura Sin par De tu mirada A la profunda voz Que te asistía A tu elástico Paso en el camino A tu grito Salvaje En el deseo Y a la lluvia De sol Sobre tu cuerpo Quiero volver Es cierto Pero ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encuentro? Con esta carga absurda Del vacío Con esta soledad Que duele tanto Con este golpe atroz De la memoria Con esta vida inútil Que padezco Porque yo Estoy envuelta En los recuerdos Mientras tú Estás ardiendo En el olvido Y el otro poema Es casi paradigmático ¿Por qué? Porque estamos aquí Estamos hoy En los En los Grandes patios De la casa De Susana Y este poema Este poema Que acaso Ella escribió Cuando pensaba En ese gesto Vedación Vedación Inmensa Que no es lo mismo Que la dádiva O la limosna Como acaba De leerse En este texto Susana Digo Escribió Esto Esto ¿Qué hago yo? En esta casa inmensa En este instante Cuando nadie me llama Cuando nadie me nombra ¿Qué hago con las palabras Sin pronunciar? Con la mirada Sin destino Con estas manos Donde la caricia Se exilia Porque nadie la ve Nadie la busca O acaso Nadie la presiente ¿Qué hago con estos Maduros labios Expectantes Hechos para el brindis Y el placer? ¿Qué hago si Con el cuerpo Urgido Excitante Y excitado Sobre los grandes Patios Patios de la desolación? ¿Qué hago? Con mi sabiduría Y mi encanto Y con mi ignorancia Y mis desencantos También Y con mi antigua Lujuria Irreverente Y con mis sueños Y mis transgresiones De muchacha loca E impredecible ¿Qué hago Con el paraíso De mi infancia Con la madre itálica Fuerte, seductora Y perentoria? ¿Qué hago con mi Praga interior Con mi Venecia Eterna Con aquella luna Escandalosa Sobre el lago Titicaca En la mitad de la noche De octubre Y qué Con la Jerusalén Mística Y dorada Con su presencia De dioses Y mendigos ¿Y qué con Estambul Subiendo por sus minaretes Y atravesando el tiempo Con el campo del moesín? Sí ¿Qué hago Con tanta belleza Acumulada Sino volverme yo Sobre mí misma A saldar deudas De asombro De deslumbramiento Y de nostalgia Procaso Así deba ser Las cosas Vienen a una Y una Las guarda Como un tesoro Inefable Para luego Tal vez Un día Donarlas A los otros En homenaje Y alabanza Aplausos 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 Mi manera De repetir Una vez más La admiración Hacia Susana Y el agradecimiento Por haber dejado al mundo Sus libros Y a saladillo Y a saladillo Su casa Su tesoro Su presencia Y su memoria Aplausos Aplausos Les contamos Que vamos a estar escuchando Interpretada por Ángeles Mendoza Que tuvo la gentileza De grabar Esta canción Que en su momento Fue musicalizada Por Carlos Guastavino Es un poema de Susana Que se llama Razones de amor Lo vamos a ir escuchando Mientras sucede este final Y posteriormente La canción El mundo de Susana De Mario Angelani También En este espacio De cierre Sé que tiene mucho Mucho frío En el cuerpo Pero seguramente Pensaba recién Mientras la escuchaba A Etel Tenemos el alma tibia O por qué no Calentita Seguramente Después Cuando ya esté Todo terminado Vamos a compartir Un brindis Abrimos las puertas Del Lorca Que íbamos a hacer El brindis acá Pero hace un poquitito De frío Así que los invitamos A quedarse Y el cumpleaños De Susana Sigue todo el año Gracias Gracias por estar Aplausos 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 Cientos de rosas desechas Quizá mi muerte la anuncia Cientos de rosas desechas Bueno, vamos a empezar por la última lectora así no está ahí tanto tiempo parada el libro para Etel, gracias por leer No sé si están las dos alumnas de la Escuela de Estética ¿No? ¿Está la mamá? Bueno, de Juana Bueno, para Juana Goñi Soledad Peta Bueno, Natalia Di Gruzio se tuvo que retirar así que ya se disculpó Lili Bartolini Guillermina Saciom La muchachita tan dulce por culpa de nada ¿Y cómo dirán las personas con sus motivos ingenuos? Ya no podrán comprenderme Ni siquiera estando muerta Ya no podrán comprenderme Ni siquiera estando muerta Creo que no me estoy olvidando de nadie Está Juan Pablo Juan Pablo que acompañó a las chicas de la Escuela de Estética No Bueno, a Marta Palomba por habernos acompañado Muchas gracias Y a Oscar Domínguez Y a Oscar Domínguez, por favor Oscar, un gusto inmenso Muchísimas gracias Bueno, y ahora sí Los invitamos a brindar Yo voy a hacer una cosita Bien No, hay un ritual de la casa que es imprescindible que suenen las campanas son las campanas de la alegría, de la buena suerte y en el centenario de Susana hay muchas coincidencias de tipo astral tenemos eclipse esta noche tenemos los 15 de mayo son los idus de mayo del Imperio Romano y cayó en domingo el centenario que todo el mundo está de fiesta, digamos es el feriado así que son muchas coincidencias no son casuales y vamos a tañir las campanas para tener buen año todos y celebrar el centenario de Susana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!